Recuerdan ustedes que cada mañana sale el sol de ABC.radio desveló hace un par de meses que colectivos independentistas catalanes y vascos estaban preparando actos de boicot al himno español y de exaltación independentista de cara a la final de la Copa del Rey que se juega justo dentro de siete días el próximo viernes en Madrid. Pues en dos horas a las doce, Cataluña Acció va a hacer públicos sus planes. El presidente de Cataluña Acció es Santiago Spot, a quien le doy ya los buenos días. Señor Spot, muy buenos días. Hola, muy buenos días, don Melchor. Bueno, y le quiere dar los buenos días Germán Yan, que no es una broma, después de ese momento de tensión. Germán le quería saludar también. Coño, señor Spot. Quería que iba a estar usted aquí, pero yo veo que no. Muy buenos días, don Germán Yan, que. Con él, con él. De segundo apellido, coño, no, eh, por eso. Hay que mantener el sentido humo, señor Spot. Muy bien, y más de cara al viernes, que sé que don Germán es un seguidor de la Atleti, si no recuerdo. A ver, señor Spot, antes de que nos detalle qué tienen previsto hacer, ¿han pedido informes o algo a la delegación del gobierno de Madrid? No, 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 a ver, primero de todo, le desmiento absolutamente no haber ninguna manifestación en Madrid el próximo viernes por parte de colectivos catalanes o vascos. Entre otras cosas, don Melchor, porque, a ver, generalmente la gente, los pocos o los que tienen la suerte de trabajar, tanto en Cataluña como en el país vasco, el viernes es un día laborable, van a desplazarse a Madrid. Sí, como va a ser mi caso, ¿no? Pues con el tiempo justo para llegar a la final de Copa y, pues, lógicamente lo que se va a ir, pues, es a la final de Copa y quizás se llegue un poco antes para estar en la fanzone de ambos equipos, tanto el Atleti como el FC Barcelona. Pero, evidentemente, no habrá ninguna manifestación al respecto, como se ha dicho. ¿Y qué es lo que van a hacer, señor Spot, ustedes? Por otra parte, si me permite, de todos modos, creo que hubo algunas noticias sobre una manifestación ultraderechista en Madrid que se había dado permiso y, afortunadamente, la delegada del gobierno creo que ha retirado ese permiso para que no se produjese esa deshilada por Madrid. Bien, lo que vamos a hacer a Cataluña lo vamos a presentar ahora a las 12 del mediodía, es una campaña que se inicia hoy hasta el viernes, una campaña basada también, entre otras cosas, en un vídeo que se llamará silbada por la independencia, optada por la independencia de Cataluña. En esa campaña que va a durar esta semana, pues, lógicamente, vamos a instar a todos los catalanes, en este caso, a que el próximo vídeo 25 se convierta, pues, en una gran pitada, en una sonora pitada, a favor, repito, de la independencia de Cataluña, porque ustedes ya saben... ¿Pero a quién van a pitar? ¿El himno de España? Se va a pitar a favor de la independencia de Cataluña, señor Miralles. Eso es lo que se va a hacer. La pitada se va a producir y, por tanto, nosotros queremos clarificar que esa pitada se va a producir por la independencia de Cataluña y a favor de todo lo que ha de constituir un Estado catalán independiente, que, en fin, que el camino está iniciado y lo vamos a finalizar, esperemos, que en muy breve tiempo, porque o nos independizamos o nos arruinan. ¿Le parece bien, señor Spott, politizar un acontecimiento que es deportivo, festivo? Bueno, don Melchor, la política lo es todo en la vida, como dicen los... Por desgracia. La política es el arte de equivocarse menos veces que el contrario. Y yo, que particularmente, digamos... ¿Usted no hace política? ¿Usted practica delincuencia, señor? ¿Quién me ha dicho eso? José Antonio Puente. José Antonio, ¿que practica delincuencia? Pues bien, vaya a su... Usted está en un Estado que se va a estar en español y no sé ni siquiera por qué le da usted el micrófono. Vaya a juzgado de guardia inmediatamente. Bueno, no, a ver, a ver, a ver, no, José. Santiago Spott, un segundo, Santiago, que te voy... Estoy explicando, estoy explicando con toda normalidad esto, y un señor que no conozco de nada, resulta que me acusa de delincuente. A ver, José Antonio Puente, ahora le dejo terminar, señor Spott. José Antonio Puente, en uso de sus derechos, ha expresado una opinión con la que yo discrepo. Y ya he dicho, y no sé por qué le dan el micrófono, pues se lo doy yo, que soy el director de este programa, porque en este programa todo el mundo puede expresar su... Yo no pienso como el señor Spott, no tengo nada que ver con los independentistas, no soy nacionalista, pero yo defiendo el derecho de cada uno a defender lo que considere conveniente, mientras no defienda la violencia. Entonces, el señor Spott habla porque yo quiero que hable, y hablará siempre que lo estimemos conveniente. Pero, señor Spott, Ángel Espósito le hace una pregunta, y yo le voy a pedir un favor, porque sé que tiene usted prisa, me ha hecho el favor. Es que estoy en medio de una reunión de trabajo. De una reunión. Una pregunta, Ángel Espósito, y podemos hablar el lunes con más tranquilidad, señor Spott. Sí, 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 sí. Una pregunta de Ángel Espósito. Una pregunta muy rápida, señor Spott. Tras ese planteamiento, ¿por qué juegan ustedes la final? Quiero decir, si son tan independentistas y proclaman la independencia de Cataluña, pues retirense de la competición. Mayor protesta no iba a haber. Propongan al Barcelona, del que a lo mejor usted es socio, o mucha gente de su movimiento, seguro que son socios del Barça, pues que no jueguen, nada más y nada menos, que la copa que lleva el nombre del jefe del Estado opresor que oprime y aplasta y arruina a Cataluña. Retirense. Bien, eso se lo tendría que plantear usted a la Junta del FC Barcelona. O a usted como es ocio. A usted como es ocio. Perdón, le vuelvo a repetir lo que le dije a don Germán Yanke en la última ocasión. De la misma manera que usted entonces proteste contra la selección española porque juega contra Inglaterra mientras ustedes dicen que Gibraltar es español. De tal manera que incluso Sofía de Borbón no ha viajado a Londres en protesta porque ustedes dicen que Gibraltar es español. La comparación me parece una brillería. Es que las comparaciones que no le tienen bien a ustedes siempre son fuera de lugar. ¿Eh? Que para usted Gibraltar es andaluz. No, catalán. No, para mí Gibraltar es territorio de su majestad la reina de Inglaterra. Bueno, señor Spott. Eso es lo que dice la ley. Eso es lo que dice la ley. No, no, la ley no dice eso. Germán, Germán. Oye, que no quiero quedar aquí como un censor que censura las opiniones, pero es que... Don Santiago, como me están censurando ya no se lo vea el lunes. Pero es que yo quiero ser respetuoso porque le hemos hecho un, entre comillas, atraco al señor Spott telefónico. Ha tenido la amabilidad de ponerse al teléfono y Antonio Miguel Carmona le quiere preguntar, pero señor Spott, quedamos emplazados para el lunes a hablar tranquilamente. Pero Antonio tiene una cosa muy interesante que decir. Vale. Muchísimas gracias.